Come on now El que va a sacar tiene 10 segundos va a poner en juego la pelota Estos dos van a ser los encarados de llevar y hacer el gol Y los otros dos van a ser encarados de atacar o de probar al resto Porque esa es la ciencia Visitamos a los Yacarruedas, un equipo de rugby inclusivo Ellos juegan en sillas de ruedas y mueven los límites por la inclusión en el deporte Conformada por personas con y sin discapacidad La inclusión justamente se trata de eso De hacer lo que nos gusta o en la actividad que uno elija Teletón comprende este mensaje, este enfoque Y ofrece variados servicios a las familias que buscan fomentar la autonomía de los niños Una autonomía que genera que ellos puedan desarrollarse libremente Haciendo lo que a ellos les gusta Hoy los chicos de la selección de Teletón Vamos a jugar un partido con los Yacarruedas Dos equipos diferentes Con los mismos objetivos Con la intención de dar el mismo mensaje de inclusión Y también por supuesto que vamos a buscar divertirnos un poco ¡Ey! 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 Estamos con Joel Rodríguez Uno de los jugadores de Oscar Mike El equipo que vino de los Estados Unidos Oscar Mike me explicaba Significa mantenerse en movimiento Y tiene una historia detrás de eso Joel, contanos ¿Hace cuánto que estás en el equipo Oscar Mike? Pues este es mi segundo año jugando por Oscar Mike Pero... Yo llevo jugando Rock Vinci a la escuela por 5 años ya ¿Cuál es el mensaje que crees pueden dar a la sociedad? Pues el mensaje es que hay vida después de un accidente O... Que sigue luchando Que hay vida Pues una calidad del esporte El equipo mío es esto Que nosotros encantamos llegar a otros países Y enseñar Y motivar a la gente Y enseñar que sí hay vida Que después Que te caiga en un silla de ruedas Que hay... Hay cosas que tú puedes hacer Pues Oscar Mike sigue... En inglés es... On the move En español sigue que... Sigue el movimiento que... Hay vida Ese mensaje No te quedes Y no te quedes atrás que sigue el movimiento Estamos con Luis Campos Cervera Él es Lucho Uno de los integrantes emblemáticos de los Yacarruedas Bueno Lucho contanos ¿Qué es estar en el equipo para vos? ¿Qué significa? Eh... Es un orgullo para nosotros La gente con discapacidad Para demostrar a toda la gente que... A pesar de... 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 La discapacidad que tenemos Podemos luchar Y podemos hacer deporte El tiempo de ocio También es un derecho Todos tenemos que tener la posibilidad De hacer lo que nos apasiona Por eso Así como los Yacarruedas El deporte en general Tiene que encontrar alternativas Adaptaciones Para que las personas con discapacidad Puedan practicar Y desarrollarse en la disciplina Que ellos elijan ¿Y cómo es posible esto? Con trabajo en equipo Con unidad Porque juntos Si podemos